más en las reuniones con amigos, o también a través de publicaciones, lo leemos, que están hackeando el WhatsApp, que están hackeando Facebook, que están hackeando redes sociales, pero ¿qué hay que hacer? ¿Con qué razón? ¿Para qué lo hacen? ¿Y cómo se puede evitar esta situación de evitar el hackeo, amigo del auditorio? Pues hoy nos enlazamos con el especialista precisamente para que nos hable al respecto. José Manuel, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Jesús, para ti toda tu audiencia. Mi estimado José Manuel, pues seguramente a ti te debe tocar atender muchos de estos casos donde dicen que les están hackeando, que perdieron ahí sus cuentas de redes sociales, de WhatsApp. ¿Qué tan común se está convirtiendo esto, José Manuel? Bueno, Jesús, es importante mencionar que en lo que va del año, a través de Sonora Cibersegura, que es esta iniciativa civil que busca prevenir que la sociedad sean víctimas de ciberdelitos, se han recibido 120 reportes en todo el estado por robo de páginas o cuentas de Facebook. Y en el caso de WhatsApp, hasta el momento se llevan 75 reportes por robo de cuentas de WhatsApp en el estado de Sonora. Ha habido un aumento significativo en los últimos dos años, en donde esta práctica se ha vuelto común como un medio para robar datos personales y utilizarlos para cometer extorsiones, fraudes electrónicos, entre algún otro tipo de delitos que los cibercriminales cometen para conseguir recursos económicos, es decir, para ganar dinero. Ay, ay, ay. Por ejemplo, ¿cómo lo pueden hacer? Yo he sabido, mi estimado José Manuel, a la reserva de que tú no los confirmes, tú eres el experto al final de cuentas en ese sentido, que empiezan a pedir dinero vía inbox, vía mensaje directo, que le dicen, ¿sabes qué? Estando metido en problemas. ¿Es cierto? ¿Es así el modus operandi, José Manuel? Así es, Jesús, es uno de los modus operandi que están utilizando los cibercriminales, pero es importante mencionar cuál es la forma en la que roban las cuentas, para que posteriormente procedamos a los consejos de prevención. Es muy importante saber que las cuentas de WhatsApp, el principal medio a través del cual las están robando, es solicitando a las víctimas códigos de verificación. Estos códigos de verificación, la aplicación de WhatsApp nos los da cada vez que instalamos en un nuevo dispositivo, en un nuevo teléfono celular, la aplicación con nuestro número. Entonces, una vez que la instalamos, nos llega este código vía SMS o vía llamada telefónica a nuestro número de teléfono. Y con ese código ya puedo configurar el WhatsApp en otro teléfono celular. Entonces, una vez que el cibercriminal tiene este código proporcionado por la víctima, pues ya puede instalar el WhatsApp de la víctima en otro teléfono. ¿Cuál es la principal protección para este tipo de robo de cuentas de WhatsApp? Habilitar la verificación en dos pasos. Esta verificación en dos pasos es como ponerle una contraseña a WhatsApp para que nadie más pueda instalarlo en otro dispositivo. Entonces, cuando alguien quiere instalarlo, aunque tenga el código de verificación, se le va a solicitar esta verificación en dos pasos. Es la principal medida preventiva para evitar que nos roben el WhatsApp. Ahora, hay otra forma en la que los cibercriminales consiguen este código de verificación, que es a través de nuestro buzón de voz. Por eso muchas víctimas comentan que durante la madrugada reciben llamadas de números telefónicos de Estados Unidos u otros países y precisamente son estas llamadas en donde WhatsApp nos está enviando el código de verificación, pero a través de una llamada telefónica. ¿Qué sucede posteriormente? Los cibercriminales, como la víctima no contestó porque lo hacen de madrugada, acceden al buzón de voz de la víctima y ahí se quedó guardado este código de verificación en voz con el cual ya pueden configurar nuestro WhatsApp en otro teléfono, siempre y cuando no tengamos habilitada la verificación en dos pasos, Jesús. Entonces, importantísimo la verificación esto, mi estimado José. Así es, Jesús. Y la forma en la que están robando cuentas de Facebook, que es ahorita lo más común, el modus operandi es entran a las cuentas de correo, hay dos principales modus operandi. El primero es a través del hackeo de la cuenta de correo que está relacionada con la cuenta de Facebook. Una vez entrando al correo, pues ya pueden restablecer la contraseña de la cuenta de Facebook. Y el otro mecanismo es a través de enlaces que le envían a las víctimas, ya sea por WhatsApp, por el mismo messenger de Facebook, o alguna otra plataforma de mensajería, que cuando la persona da clic en este enlace, se le solicita a su usuario y contraseña de de su cuenta de Facebook. Entonces, una vez teniendo acceso al perfil, pues ya pueden también robar sus páginas de Facebook, ¿no? Es importante mencionar que aquí la principal medida de prevención es también activar la verificación en dos pasos, pero ahora en la plataforma de Facebook, Jesús. Muy bien, pues te agradezco mucho que nos haya recibido esta conversación, mi estimado José Manuel, y como siempre, pues hay que apostarle a la a la a la prevención, a la seguridad, para que no nos vaya a pasar una situación de esta. Dios, guárdala ahora, ¿no? Así es, Jesús, y tener en cuenta que esto es una industria, que hay personas que se dedican a esto, que todos los días están buscando víctimas nuevas para poder generar ingresos de manera ilegal a costa de la de la sociedad. Y vaya que se genera mucha lana por por esta situación, ¿no? Por esta lamentable situación. Así es, Jesús, para que te des una idea, tenemos casos que van desde los cientos de pesos hasta los cientos de miles de pesos que se logran conseguir a través de estas cuentas de Facebook robadas, porque, como bien comentabas, una vez que el cibercriminal tiene en su poder una cuenta de WhatsApp o de Facebook, la utiliza para diferentes delitos, como desde contactar a los contactos de la víctima y a inventar una situación de emergencia como una emergencia médica, una aprehensión por parte de policías, el crimen organizado, un secuestro, y solicitar apoyo económico por parte de estos contactos de la víctima. Y tenemos casos en donde han logrado tener cientos de miles de pesos, desafortunadamente, principalmente de personas de la tercera edad que son un sector muy vulnerable y al cual hay que concientizar y capacitar para que no caigan en este tipo de delitos, Jesús. Muy bien. Muchas gracias, José Manuel. Un fuerte abrazo. Excelente día, Jesús. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenos días. Bien. Ya son las...